Bueno, creí que iba a ser difícil, ¿no?, porque es un examen internacional, pero gracias a la preparación que me dieron en AFI School, lo pude lograr sin ningún problema. Bueno, cuando llegué, dejé los nervios de lado y solo me concentré, ¿no?, ya que la preparación que tuve fue buena, entonces siempre he mentalizado en que lo voy a hacer de lo mejor, ¿no? Que primero que lean bastante, ¿no?, que se informen acerca de cómo son los test del examen y esforzarse, ¿no? Yo creo que esa también es la clave. Por el primer momento, me siento muy emocionado porque tomé una clase privada con un profesor nativo, así que creo que puedo aprender más en este tipo de programa. ¿Qué es lo que ha pasado? Es bastante difícil, pero me siento muy confortable y confiante porque me preparo muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!